La masacre contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Esta joven venezolana, querida actriz, Mónica Espir, su esposa, su hija Es una bofetada para todos Cada quien tiene que asumir su responsabilidad, yo asumo la mía Plenamente la asumo, oyeron, compatriotas, que me escuchan y que están aquí presentes Más allá de las diferencias ideológicas y políticas que tengamos Desde el punto de vista humano Es terrible constatar eso que sucedió ayer Un hombre de gran disciplina, gran moral, gran ejemplo Más con este tema por parte de la derecha Que por sus medios de comunicación